Hola a todos, como prometí, aquí les tengo el primer video en español y es lo que me regalaron para esta navidad. Si quieres saber lo que me regalaron, está pendiente. Comienzo primero con este regalo que me encantó y me lo regaló con mi abuela. Y es un... se llama LA Colors Manifest. Y esto es para, pues, obviamente para pintar las uñas. Y me encanta porque aquí es como un secador, un dryer. Se le dice un dryer. Y con esto, pues, se me secan las uñas más rápido. Puedo usar los diferentes brillitos que tiene. Y esto me encanta. Esto es algo que como que uno necesita porque, de verdad, uno no quiere estar tanto rato pintándose las uñas y esperar que se les seque más. Ok, esto es súper bueno. Luego trae un set de Pink Friday de Nicki Minaj. Y esto es el scrub, una esponja, un body butter. Y como un spray, un splash para cuando salga uno del baño. Así que esto me encantó. Con mi madre afraza que me lo regaló. Y me fascina. El olor es buenísimo. Y a mí me encantan los de Croc. Mantienes tu piel, pues, espoleada y humectada. Simplemente humectada. Lo otro es maquillaje. A mí me fascinan los maquillajes. Y todos saben que eso es lo mejor que les voy a regalar. Así que, pues, aquí está, pues, máscara, sombra, liner y un primer que eso es muy importante. Nosotros tenemos que siempre usar primer. Lo otro es un set de lipsticks de NYX. Los mates. Que me encantan los mates. Como que es lo que prefiero en realidad cuando se trata de labios y de cara. Todo me gusta mate porque, pues, uno siempre quiere verse espectacular. Y los mates siempre quedan mejor. Y estos no resecan los labios. Lo otro es un Ultra Satin Lip de Colourpop. Y este es el color panda. Voy a enseñar aquí. Si lo puedo abrir. Ok. ¿Ven? Es como un violeta. Es súper lindo. Les voy a enseñar como un swatch. Ok. Ahí pueden ver. Se ve espectacular. Y déjenme enseñarles también este de NYX. Estos colores son bellos y espectaculares. Y además para esta temporada, de verdad. Porque aquí en Puerto Rico nosotros tenemos Navidad prácticamente hasta Febrero. O sea, eso dura un montón. Ok. Pues estos son los swatch. Este es el de Colourpop. Y estos son los tres. Y así mismito los tengo aquí. El primer, el segundo y el tercero. Que es el más oscuro. Y a mí me encantan estos colores. De verdad que mi madre también sabe lo que a mí me gusta. Ella siempre me regala maquillaje. Me encantan los lipsticks. Tengo una colección inmensa. Y siempre, siempre, siempre me fascinan los que me regalan. Más maquillaje. Aquí está... Este es el lip gloss de Covergirl. Que me encantan. Y pues este es como que más rosita. Con tonos rosados. Como que con tonos como que dorados. Vamos a hacer un swatch. Que este es como un... Como un lip gloss. Como que bien... Bien leve. Y también me encanta. No sé si lo puedo apreciar. Y más esmalte. Más esmalte. Que... Uno nunca puede tener esmalte suficiente. Esto no es algo que tú tienes uno, dos. No, no, no. Tú tienes que tener como 20 esmaltes. Porque son necesarios. Y por último. Más sombras de Covergirl. Pero a mí me encantan los maquillajes. La... Todo lo que tenga que ver con maquillaje. Que sea de la farmacia. Son prácticamente los mejores. Y me encanta que me regalen de la farmacia. Porque... Pues... A mí me gusta como que ir a escoger los maquillajes. Que son pues como que un poquito más caros. Porque pues me tomó el tiempo. Esto me lo regaló mi hermano. Él sabe que yo tengo como mil esponjitas de estas. Y sabe exactamente qué es lo que me gusta. Y me encanta que me regalen mi esponja. Porque mira. Esto es algo que uno no lo puede estar usando por meses y meses y meses. Tú pues tienes una esponjita. Y de verdad. La puedes usar un mes, dos meses. Pero tú no puedes estar con la misma esponja. Maquillándote todos los días. Este... Lavándola. Esto se va a romper. Se va a dañar. Y esto es súper bueno que me lo regalen. Pero mira por montones. Entonces. El Lares. Porque yo fui para Lares. No sé si vieron el vlog que hice. ¿Verdad? Estoy haciendo ahora vlogs. Este. Me regalaron esto. No sé si se puede apreciar. Pero es espectacular. Me encanta el color. Me encanta lo que dice. Y de verdad que me sirve. No todas las cosas me sirven. Pero mira. Me voy a enseñar. ¿Ves? ¿Verdad ver? Que me sirve. Y me encanta. Y estaba loca por ponerme. Entonces. Yo de Navidad. Pedí. Que me regalaran faldas largas. Para ir para la iglesia. Porque en estos tiempos estaba siendo tanto frío. Que de verdad. Tú no quieres estar como que enciendo las piernas y todo eso. Bueno. Aquí está la primera. Que es bastante larga. Como pueden ver. La larga está en negra. Entonces. La pedí pues en colores pues más neutrales. Que no fueran rojos. Así como que. Cosas que yo pueda combinar. Esto. Y la pedí también como que en azul. Después voy a ir a comprarme más. Porque me gusta pues combinarme. Cuando voy a la iglesia. Aquí está la otra. Como pueden ver. Sube la verdad. Entonces también pedí que me regalaran blusas. O camisas. Porque eso uno no puede. No tiene suficiente. Así que. Aquí está. Y a mí me encanta la tela. Como que estas telas. Como que hacen ruido cuando la haces así. Esas son las que me gustan. Y me fascina que tenga steeper. Ahora todo es con steeper. Esa es la moda. Y me encantan los detalles oro. Porque eso es lo que a mí me encanta. Otra. Que me fascino. Yo creo que esta es la más que me gusta. Y me encantan los colores. Y también que tenga. Y también tiene. Como que este collar. Que está super cute. Y miren como es por detrás. Entonces me regalaron esto. Que me encanta. Mi hermanito dijo. Ah. Para hacer los vlogs. Y yo. Ah. Perfecto. Me encantó. Me encanta el detalle. De que el brazo es como que más corto. Como que queda hasta aquí. Que no es. Como que es completo. Es como que un poquito más largo. Eso me encanta. Y me encantan las mangas largas. ¿Verdad? No sé qué. Pero esas son las que me encantan. Y a mi novio dice. Que esas son las mejores que me quedan. Y ahora la moda es. Que todo tiene como un hoodie por el frente. Como que en forma de jacket. Y ese. Y pues. Espectacular. Me encanta. Otra vez. Con los detalles oro. Así que esto. Y la tela es súper gruesa. Y yo creo que esto es de D-Max. Y la marca es Jones New York. Así que. ¿Sabes? Esto me encantó. Entonces también. Me sigue regalando ropa. Que me fascina. Me regalaron estos pantalones. Estos maones. Que me fascinen. Me encanta que sea bastante escuro. Este otro maón. Ve. Con detalle oro. Nuevamente. Me fascina. Y que sea oscuro. Esta fue la última pisa de ropa que me regalaron. Otra vez. Es oscuro. Este es como que más negro. Y por último. Pero no menos importante. Mi novio me regaló. Una gift card de Sephora. Así que. Prontito les voy a tener el video. De lo que compré en mi Sephora. Así que va a ser un haul. Y. Ya él me dijo. Que es lo que él quiere que yo me compre. Así que. Esto es súper bueno. Él. Me súper. Mega conoce. Él sabe exactamente. Qué regalarme. Eh. Fue. Uno de los maones. Fue que él me lo regaló. Y los otros fueron mis suegras. Pero. Mira. Una gift card de Sephora. Eso es lo mejor que te lo puedes regalar a una mujer. Lo mejor. Bueno. Pues hasta aquí les dejo el video. Y espero que les haya gustado. Todo lo que me regalaron para esta navidad. Y. Sigan viendo mi canal. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en otro video. Sí. Pues. Gracias.